Cuando iniciamos esta mierda, usted y yo hablamos, yo aquí puedo decir lo que yo quiero. Nomás no el derecho, nomás lo tienes tú. No, 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 loco, no, mira, espera. Pero mira, pero. No, 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 loco, soltemos esto. Pero, pero mira. No, tumba eso, loco. Pero, pero ven acá. Saludos, mi gente, sean bienvenidos todos a un podcast más del Control D Show. Hoy estoy súper contento porque traemos un nuevo segmento que se llama El Desahogo de la Semana con Bingo. Dime qué es lo que es, dame luz. Dame luz, ¿qué es lo que tú dices? Todo bien, ya tú sabes. Mira, primero que todo, desearle pronta recuperación al cángel. Sabes que ha estado quebranto de salud, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el cángel, verdad? Según lo que se dijo, una mancha en el cerebro, en el área de la cabeza. Esa es la única información que hay en la calle. Todavía no se sabe qué es lo que es. Esperamos en Dios que se recupere. Primero, déjame decirle y aclararle a la gente de que yo aquí en este programa, yo puedo decir lo que yo quiera, lo que me dé me gana. Tenemos un papel firmado de ambas partes. O sea, que yo aquí yo puedo regarme y decir lo que me dé la gana. Pero tienes que... No, 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 para que después no vengas tú. Dice que yo no puedo decir... No, no, yo aquí puedo decir lo que yo quiero. Así que... No, mi gente, dime. Pero, 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 suave, ¿por qué tú estás alterado ahí? No, 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 porque quizá la gente siempre te escucha a ti hablando y dirá, no, no, yo tengo, yo tengo aquí, yo tengo un papel firmado por ti y por mí, de que yo aquí yo puedo decir lo que quiera. Ok, está bien. Para que te esté claro. Recordándotelo por si, por si acaso. Pero no, aquí, pero no, 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 no. Pero tampoco puedes venir a accederte con los demás artistas cuando vayas a tocar los temas, digo yo, digo yo. No, 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 es que aquí, es que esto es sin pelo, sin pelo, sin pelo en la lengua. Esto se llama el desahogo semanal o el desahogo de la semana. Así que, este es el nuevo segmento. Mira, ¿sabe qué? Rochi ha venido durante varias semanas tirándole, tirándole al alfa. Siempre le tira a Kiko, Kiko le tira y él dice que no, que él no habla con su batería, no, que él habla con el jefe. Pero que Rochi tiene que ponerse en su puesto, porque que Rochi lo que hace con esto es cerrarse la puerta. ¿Tú dices? Claro, mi hermano, porque como... Pero si Rochi es el dueño de la alcaldía. ¿Pero de qué alcaldía? De la alcaldía. El hombre, sí, pero que es lo que esté local, y el alfa internacional, entonces él se está cerrando esa puerta con eso. Porque como el alfa le dice, yo me monté en ese tema. Si tú lo que me estés acabando. O sea, tú tienes que pensar, Rochi, tienes que ser más inteligente. Pero, pero lo que va... ¿Y por qué razón él le está tirando? ¿Por qué tú crees que...? Buscando sonido. Es buscando sonido que está... Está buscando un sonido, a ver si se acuerda a nivel internacional. Permiso. Bueno, perdóname, ¿verdad? Discúlpame que esté estupendo. Pero, permiso. ¿Tú estás diciendo que Rochi es un busca sonido? Pero de seguro que sí. Es un buscando sonido, está. Porque, ¿para qué le...? ¿Cuándo el alfa ha mencionado el nombre de Rochi? Pero... Nunca lo ha mencionado. Pero Rochi tiene lo suyo. No, es que no tiene nada. No tiene nada. Lo de él es local. Entonces, mi hermano, guárdale su respeto. Si usted ve que el alfa está haciendo su trabajo, el tipo internacional. Trate mejor de una cercanía con él y trata de hacer un featuring. Pero no, lo que viene es de que tirándole al alfa. Todo el mundo sabe que tú lo que estás buscando es sonido, ¿eh? Todo el mundo está claro de eso. Bueno, aquí, Corillo, yo quiero, antes que tú sigas con tu desahogo, las expresiones vertidas en este segmento del desahogo a la semana son de bingo. Todo es de él. Yo no digo, yo simplemente, ¿verdad? Estoy aquí de co-host. Él es el host hoy. Yo soy responsable de lo que digo. Mira. Entonces, por ejemplo, mira. Ya el alfa hizo una colaboración con Kiko. Ajá. Hizo una colaboración con Jaraka Kiko también. Sí. Entonces, eso parece que le ha dolido a Rochi. Le ha venido doliendo. Y ha querido venir tirando, tirando. Ahora me entero que también va a grabar con el Cherry. ¿Y tú crees que Rochi se llene más de odio por el que grabó con el Cherry y no con él? Pero, mi hermano, de seguro que sí. Es que él está tratando de irse más lejos. Porque es verdad que la tiene prendida allá en el patio. Claro. Pero, a nivel internacional, nadie lo conoce. Cierto. Dominicano a quien conocen al alfa. Entonces, él. Yo digo, yo digo, no es cierto. Hay gente que sabe quién es Rochi. Sí, pero son dominicanos o gente ha llegado a los mismos dominicanos. ¿Tú estás diciendo que Rochi no es nadie fuera del patio? No, claro que no. Él es local. ¿Tú estás diciendo que el Cherry es más grande que Rochi fuera del patio? Bueno, bueno, por lo menos ya él está sonando fuera del patio. No están escuchando otros países. Por lo menos ya él ha grabado con el alfa. El alfa tiene su buena plataforma. Eso es complicado lo que tú estás diciendo, que Rochi no lo conoce a nadie fuera del patio. Es que no lo conoce. Nadie lo conoce. Yo te apuesto a ti. Mira, el que conoce a Rochi te apuesto a ti es porque es muy seguidor del género y tiene algún, algún, alguna amistad con algún dominicano o alguna cercanía o lo que sea. Pero no lo conocen. En Chile no lo conocen. ¿Lo dices? En Argentina no. No. Es que esa música no trasciende. Esa música se quedó ahí. La de Rochi. Entonces, es lo que estás buscando sonidos con el alfa. Entonces, yo te digo a ti, Rochi, que baje la guardia, deja de estar buscando sonidos. De que tú la tienes, tú la tienes, pero... Una pregunta, ¿verdad? No quiero meter cizaña ni nada. Pero los otros días tú nos estabas diciendo que el alfa era un lambón y todo. Y ahora lo estás defendiendo ya aquí. No, no, excusa. Te voy a decir menos. Que yo dije que el alfa era un lambón. Sí, eso no fue lo que dijiste el otro día. ¿Pero en qué sentido? Cuando estábamos hablando de lo de Tecachi y toda la vuelta. No, no, pero una cosa... No, no. Lo de eso... Pero él no está buscando sonidos. O sea, el alfa no está haciendo... Tirándole... Por ejemplo, Tecachi dijo lo que dijo del alfa. Tú lo viste respondiéndole a Tecachi. ¿Lo vi algo por ahí? Sí, pero ¿cómo qué? Dijo que no le iba a responder. En una entrevista, ajá. Sí, pero no se puso a decir cosas de Tecachi. Sino que dijo que él no iba a responder y se quedó así, está en baño. Claro. Pero lo que está contrario a Rochi, Rochi le vive mandando candela al alfa, provocándolo para que él le responda. Y tú crees... Entonces, eso es buscando sonido que está. ¿Tú crees que le conteste? No le va a responder. No le respondió él a Tempo y le va a responder a Rochi. Que este es otro tema que te quería comentar. Claro. Con respecto a... O sea, ahí tú piensas que ya, que Rochi no va para ningún lado, antes que sigas con el próximo tema, que Rochi no va para... ¿Verdad? Para que la gente entienda. O sea, tú piensas que la tiradera entre Rochi y el alfa, eso no va para ningún lado. En tu opinión, tú estás diciendo de que Rochi aún busca sonido y que el alfa está a otro nivel. Eso es lo que tú estás diciendo aquí. Pero claro, está... Es como... Es así que está el alfa, pero claro. Pero si yo he visto que de los más que se buscan en el RD es Rochi, está primero el que le sigue a Rochi. Sí, se está buscando, pero una cosa es que tú te busques y otra es que está buscando el sonido. Porque es que no hay ninguna... Si el alfa no te ha tirado a ti y no te ha dicho nada, ¿por qué le está tirando? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, que nosotros sepan. ¿Cuál es la base? Que tú sepas, que tú sepas. Pero que no hay un motivo, no hay nada. ¿Por qué? No hay un por qué. El único por qué es que está buscando un sonido. A ver si se cuela. Bueno. Así que, que Rochi, déjate de eso, mi hijo, y... Y tú quédate ya con tu alcaldía y brega ahí, que eso es lo tuyo. ¿Qué más hay? Cuéntame. Mira. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Cuéntame. Yo vengo viendo a tempo. Sí. A lo que ya ha dado tempo, Dios mío. Tempo... Primero, agarra y le tira al alfa. Ajá. Le tira al alfa. El alfa lo dejen visto. Lo dejen visto y eso... Pero, ¿qué? Pero tempo es un maestro. No es porque yo es aborico, ¿verdad? Porque yo... No, 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 no. El tipo, el tipo... Te voy a decir, el tipo es un fenómeno. Sí. Sí. O más bien, era un fenómeno. ¿Era un fenómeno, tú dices? Sí, sí, claro, porque es que él se ha rebajado demasiado. Primero le tira al alfa. Ajá. El alfa, primero, tú tienes que mantener tu nivel. O sea, si tú sabes que tú tienes un nivel y tú tienes tu respeto, no le tira al alfa. Claro. Tú estás... Tú, espérate, llévame por paso porque me llevo mejorado. Tú dices que tempo estaba más alto que el alfa. Pero claro, porque es que el alfa es un chamaquito que viene subiendo ahora. Ya a tiempo tiene su nombre. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Y te estoy hablando de algo reciente porque voy más para allá. Dale, dale. Entonces, el alfa te deja en visto. Sí. Entonces, sigue tirando puyas, tirando balas locas ahí. Y veo en un programa de Puerto Rico donde él dice que él es el mejor rapero. ¿Qué tempo es el mejor rapero? Sí, estamos hablando de tempo. ¿Qué tempo dice? Que él es el mejor rapero de la historia. Creo que fue lo que dijo. Si no me equivoco. Creo que él dijo el rapero en este momento, el mejor rapero en este momento, pero no podemos olvidar la trayectoria que tiene tempo y cómo mató el 90. Sí, pero mira, mira, mira qué pasa. Él perdió la faja cuando agarró Cocuyuela y lo desgranó, lo sepultó. Sí. Lo fundió, lo fundió. Para ti esa tiraera la ganó Cocuyuela. Pero que tempo no ha sido gente más nunca después de eso. Mira. Lo fundió, el tipo, el tipo más nunca volvió a subir la cabeza. Y entonces, para el colmo, viene el residente y se lo lleva, y se lo lleva, lo ponchó. Pero, pero, sí. Lo terminó, lo terminó de rematar. Pero en esa, en esa, en esa, ¿verdad? Yo tengo entendido, y yo como, como fanático de la tiraera, este, tempo, tempo, no fue su mejor tiraera tampoco, pero tiro bueno en esa, mejor que la de Coscu. Porque Coscu lo coge en un momento que, en un momento vulnerable, por decirlo de alguna manera. Pero sí, pero déjame decirte algo. Cuando, cuando tempo salió de preso, todo el mundo, todo el mundo estaba esperando que el tipo viniera, viniera a darle duro. Sí. Pero, pero vino Cocuyueli y se lo comió. Se lo comió. O sea, el tipo ha venido a lo que ha venido es decayendo, decayendo, y después viene, y se, y se, y la marcó también con el alfa. Entonces, ya lo que está pasando es vergüenza. Entonces, tú estás, tú estás diciendo que, tú estás diciendo que, tú estás diciendo que en estos momentos, tempo no es el mejor rapero. Pero hace mucho que lo dejó de ser. ¿Tú dices? Hace, oh, pero papá. Pero él sacó, él ha sacado, él sacó un EP como, este, Tempo es Tempo, y tiene varias canciones buenas. Y sacó otra. Y Cocuyuela es Cocuyuela, y Residente es Residente. No, pero así se llama el nombre, Tempo es Tempo. Sí, porque él lo hace como que, como Tempo es Tempo, como que yo tengo los rangos. No, ya esos rangos tú no los tienes, Tempo. Hace rato que te lo quitaron. Pero, ajá, discúlpame. Sí, dime, dime. No, 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 dale, dale, dale. Yo te digo, yo te digo que, él, él le vio de, 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 por ejemplo, con el Alfa. Sí. De no hacer esa tira de él. Tú piensas, tú piensas que, que a Tempo, tú piensas que Tempo perdió tiempo, o no tiempo, sino que, que se... Mira, ese otro que, mira, es que Tempo, Tempo está buscando sonido, ya, para que tú esté claro. Tú dices que Tempo está... Buscó sonido con el Alfa. Pero es que la gente sabe quién es Tempo. Pero no, pero está en el suelo. Tú puedes, claro que yo sé que, todo el mundo sabe quién es Tempo, pero tú no estás sonando en el suelo. Entonces viene y le tira el Alfa. Ajá. Ahora viene y que es que él es el mejor rapero. Pero, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero, ¿quién por qué le dijo eso a Tempo, que es el mejor rapero? De que de la actualidad o, o de la historia, no sé qué fue lo que dijo. De la actualidad, de la actualidad creo que fue. De la actualidad. Pero, ¿cómo tú vas a decir Tempo? No, él dijo, él dijo que fue, que él fue el mejor rapero, que ha sido el mejor rapero de todos los tiempos y ahora es el mejor rapero. No, no, no. Si tú me habías decir, si él lo dice, él dice, yo fui el mejor de, de la vieja, de los noventa, te lo creo, Tempo. Claro. Pero no venga ahora, ¿de qué con eso? Hermano, usted perdió esa silla hace mucho. Te quiero preguntar, ¿verdad? Ya que estás hablando de este tema y estás empapado de la información. Él tiró de que él quería tirarse un, un, un 20 temas como lo hizo Luni, como lo hizo Tiny. ¿Tú crees, con quién tú crees que Tempo se pueda medir en esa, en esa, en esa tiraera de 20 temas? Es que él me va a ver, es que él iba a venir con, con, bueno, con cuestiones viejas. ¿Por qué es lo único que tiene? ¿Sí o no? No, no sé. Respóndele. No, no, no. Respóndele, no tenga miedo, no coja miedo. No, 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 tú, este es tu segmento, tú, usted no se... Sí, pero usted tiene una boca ahí y no coja miedo. No, yo estoy aquí para que... Aquí uno va a venir a decir la verdad. Es que, mira, pero es que aquí estamos diciendo la verdad, pero tampoco verdad, yo pienso, no sé... Mira, mira qué pasa, él puede hacer un 20-20 con, con, hay muchísimos artistas ya, pero tú dices rapero. Sí, 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 él pidió un 20-20 con un rapero, con un rapero. Con Porta Residente, sea el mismo Cocuyuela. Pero que él le gane, que él le gane, que él le gane. Ah, pero que él le gane. Que él le gane. Que yo quiera que él le pueda ganar. Claro, ajá. ¿Alguien tú crees que él le pueda ganar en ese 20-20? O sea, 20 temas por 20 temas. Es que, es que, rapero, rapero. Está Tempo, está Cocuyuela, está Ñengo Flow. Ayúdame ahí, ayúdame a mí ahí con, con, con Palma. Está Ñengo Flow. Está D.O.C. Sí, ya lo mencioné. Está D.O.C., está uno que se llama Pacho, está Kendo. ¿Quién más? Mira, te quedaste frisado ahí. No, no. Es que, es que como te digo, todo eso que tú mencionaste ahí, le van a ganar porque es que, a los primeros que tú me mencionaste, toditos le van a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que tú? Tempo está vuelto una mierda, mi hermano. Tú dices que Tempo es una mierda. Una mierda. Está aún ha vuelto una mierda, papá. Ahora mismo, en este, en este podcast que llevamos 16 minutos, 17 minutos para ser exactos, tú acabas de, tú dijiste que Roche era un busca sonido y que Tempo es una mierda. En esto, en este primer segmento y en este primeros 17 minutos. Y un, y un boca, un boca sonido. Buscando sonido. Mira. Ha querido, mi hermano, mira, ha querido chocar con todo el mundo. Con todo el mundo ha querido chocar. Él quería venir buscando otra vez para que Cucuyola le responda. Claro. Tempo a ti te matearon, tú eres un muerto viviente. Tú estás muerto y no lo sabes. Es caminando, es deambulando que tú andas. Escucha. Pero es verdad. Coño, pero Tempo, Tempo está firmado con Rimas, que es una compañía súper buena, que es la que tiene... Pero que, pero que nadie le hace caso, mi hermano. Tú estás, tú estás, tú, cuando tú dices que Tempo es una mierda, tú estás queriendo decir que su EP de Tempo es Tempo fue una mierda, que todos los temas últimos que ha sacado fue una mierda. Tú estás queriendo decir que desde que Tempo salió de la cárcel, Tempo lo que ha hecho es basura. Eso es lo que tú estás diciendo aquí. Un disparato. Dime cuál está sonando. Tiene un chin de sonidito ahí, una que... Tiene, tiene, tiene relax, tiene, tiene la de, la de, la del Fadel, que era como un homenaje al Fadel. Esos son, esos son, no, dos, dos, dos vainas. Se cayó. De eso se cayó. Tú dices, pero coño, coño, yo pienso que... Es que, mi hermano, lo primero es que Tempo debió de, de, de darse a respetar. Sí. Usted vio que, ya él vio que él la marcó con, con Cocuyuela. Sí. Tómate tu tiempo, mi hijo, vete para allá por un monte por ahí, analizar, escribir, porque tú duraste 15 años, 17 años por allá preso. No te dio tiempo a escribir, coño, un, un álbum duro. Una vaina que tú vengas y rompas. Y, 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 y más te contó. Pero no, vino, vino el mismo flow de los, de los, de los noventa. Mi hermano, que se auto, que se actualice. Pero lo que pasa, lo que pasa es que hay que entender esa parte, que cuando él se fue, fue en los noventa. Y cuando él tira, él tira, él vira en un... Ah, por el muerto que él estaba, por lo que estaba en la preso. Por lo que estaba en la preso. Mira. Bueno, hay una pregunta, a no él estaba preso. Sí, pero... ¿Y cómo él vino? No es lo mismo. Porque no estaban presos los dos, igual. Sí, pero a no él le estuvo, a no él le estuvo preso más que dos años. Tiempo estuvo quince, doce años, doce años, doce años tú. Pero el hecho que tú estés preso, lo que te da más tiempo es adquirir. Tiene espacio, tiene tiempo para, para tú hacer lo que tú quieras. Mira, yo, yo, yo lo que te... Y aunque, y aunque, y aunque él te es preso, él sabe lo que está pasando en la calle. Él tiene que llegarle a la musa, él, 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 él no, él no le va a meter la piel. Bueno. No sé. No, no, no. ¿Por qué? Porque era... No, no, no. Mira. Él le vio, él le vio de, 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 por lo menos, eh, ya después de la matanza que le hizo Cocuyuela, nace, nace, nace tranquilo y vení renovado. Pero después vino con Cocuyuela, con, perdón, con Residente. Y Residente le desgració la vida también. ¿Y qué, y qué me tienes que decir de lo que le hizo Wilmer, el dominicano que le tiró los otros días? Ay, mijo, pero es que, es que, es que hombre, es hombre lo que anda cogiendo golpes. El tiempo, el tiempo lo... Mira. Hasta Wilmer Robert lo, 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 agarró y se lo comió con yuca también. Coño, yo, yo te voy, yo te voy a decir algo con todo respeto y respetando que este es tu segmento, ¿verdad? Tú, tú eres parte de los, de los, de los fundadores de esta plataforma. Lo he dicho un montón de veces y lo sigo diciendo, pero coño, yo, yo pienso que, que tanto trabajo que hemos pasado juntos para que esta plataforma vaya subiendo poco a poco, yo pienso que una falta de respeto tuya, que tú estés diciéndole al, a Roche un busca sonido, a Tempo que una mierda. Yo pienso que... Es que, es que, el primero que perdió el respeto fue él. Porque, es que como tú te pones, donde ya tú tienes un respeto, un nombre, te pones a rebajar, te estás tirando, donde tú sabes que no te van a responder, te pones a estar... y no, no gana un pleito. Ese OTA no gana un pleito. Sí, pero lo, lo, lo que yo... ¿Verdad? Yo, yo pienso, ¿verdad? De que, de que Tempo, ¿verdad? Pues tengo entendido, ¿verdad? Yo, yo soy, este, fiel seguidor de lo que es Tempo, pero tú le estás tirando fuertemente y yo pienso que, que eso puede dañar hasta cierto punto, ¿verdad? Yo pienso que deberías bajarle un poquito a, a esas expresiones, ¿verdad? En el, en este... No, 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 espérate, espérate. No me vengas tú a corregir, que tú y yo hablamos de que aquí, yo puedo decir lo que yo quiero. No que tú me vas a venir a mí y digas calladas. No, 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 espérate. No te estés riendo. Qué jodienda. No, 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 espérate. Tú y yo hablamos y cuando, y cuando iniciamos esta mierda, usted y yo hablamos, yo aquí puedo decir lo que yo quiera. No más no el derecho, no más lo tienes tú. Sí. No, 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 loco, no, mira, espérate. Pero mira, pero... No, 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 loco, soltemos esto. Pero, pero mira... No, tumba eso, loco. Pero, pero ven acá, ¿qué hace? Bueno, Corillo será hasta la próxima porque este cabrón apagó eso yo pienso que, verdad, digo yo las expresiones que se tiró son fuertes, yo pienso que no debería estar diciendo la Arrochi Arrochi, verdad que es un buscasonido cuando realmente los que conocen a Arrochi RD sabemos lo fuerte que ha trabajado y que es un artista con una gran plataforma en República Dominicana pienso que una falta de respeto también que le esté hablando a tempo de esa manera diciéndole que es una mierda, de que otro busca sonido y pido disculpas yo públicamente porque obviamente todo se está haciendo aquí desde el estudio del Control League Show y nada, voy a hablarlo porque él no puede estar cortando los videos así porque me está, me está cortando el podcast este, a mitad este, nada dicho eso síganos en todas las plataformas de audio en YouTube compartan, comenten denle like, denle dislike y síganos en Instagram como el Control D Show dicho eso será hasta la próxima semana y vamos a ver que caramba le picó a este tipo porque yo no le dije nada yo simplemente dije que tenía que respetarle esta plataforma porque a pesar de que él es una persona de que fue a aportar aportó en este en esta ha aportado mucho en este en este podcast pero creo que que los artistas que los cuales él estaba hablando se merecen un respeto dicho eso será hasta la próxima el Control D Show llévatelo llévatelo